Supongo que el Estado argentino, depende de quién esté al frente del Estado argentino, debería ser un gran homenaje a un hombre que, les garantizo, puedo dar testimonio, en privado tomaba agua, aunque todo el mundo pensará que siempre tomó vino. Y tengo las pruebas, tengo los papeles para demostrarlos. Vamos a empezar por el audio 4. El guaraní que entra para siempre en la historia, ¿cuándo? En la dictadura militar, a pesar de que lo persiguen, prohíben esos temas, se tiene que ir al exilio, etcétera, etcétera, no deja de cantar. Se constituye en un ejemplo, mientras otros consentían, mientras había muchos silencios, mientras era peligroso andar sin un documento de identidad por la calle, guaraní cantaba las canciones que debía cantar y ganaba con eso, como otros artistas, un respeto eterno, en medio del silencio de los cementerios, su voz a veces a los gritos, a veces desafinada, pero siempre con el corazón bien puesto y las ideas en su lugar, desafiaba las prohibiciones de los uniformes. Esto es él recordándolo. En la época en que estaban los tontos de turno, los enanos de la mente de turno, me prohibían cada vez que yo hablaba, opinando sobre las injusticias, sobre la problemática del país con un gobierno de dictadura. Y entonces mis amigos me decían, no hables más, para qué hablas, para qué te metes, ahí te prohibieron encosquil, ahí te ganaron la casa, tres veces me quemaron la casa, no hables más. Y yo decía, pero si el cantor, que se siente portavoz del pueblo, por lo menos yo me he sentido así, que él está apoyado por el pueblo, que el pueblo lo apoya comprando sus discos, sus localidades cuando va a actuar, aplaudiéndolo, si el pueblo te apoya y creemos, ¿cómo vos lo vas a decir las cosas que crees que son injustas para el pueblo? Si no lo decís vos, que tenés micrófono, hasta cierta inmunidad por tu nombre, ¿qué crees que diga el obrero, el luchador, el político? Entonces yo tengo que hablar, yo tengo que decirla, y como tanto me acosaban que no hable más, fue cuando dice, si se calla el cantor, calla la vida. Horacio Guaraní vivió una vidaza, vivió en total 91 años, atravesó muchos periodos diferentes, fue un pobre hombre venido del interior profundo de la Argentina, hijo de una familia casi selvática del Chaco, bautizado como Heraclio Catalino Rodríguez, que debió buscar primero un seudónimo Horacio Guaraní para cantar un repertorio de música básicamente mesopotámica y de chamamén mientras trabajaba en lo que podía, a veces de cocinero en una taberna en la boca. Pero tal vez por su origen de clase entendió algunas cosas esenciales, el valor del peronismo primero, el valor de la izquierda después se afilió al Partido Comunista, más adelante volvió al peronismo con Menem presidente, se decía amigo de Menem, y guardó una trayectoria notabilísima en que tanto sus virtudes como artista de masas, el rock and roll de gente que lo seguía en cualquier parte, como sus defectos de ser humano, estuvieron siempre expuestos. Nunca estuvo a la sombra ninguno de sus momentos en la política argentina, al final de su vida sufrió un ACV y debía cuidarse un montonazo, pero de verdad seguía cantando, lo vimos en un acto público la misma noche, la misma tarde que la Renga tocó un 9 de julio, debe haber sido 2011, supongo, ¿no? Rodrigo cantar de noche frente a la Casa Rosada, no sé, había 150.000 personas allí y él portaba un ACV que le desviaba un poco la boca y no lo dejaba cantar del todo bien y sin embargo el esfuerzo por participar, por ser y el gusto de cantar otra vez estas canciones. Lo convertían en un indispensable de la historia del folclore en la Argentina, después bajo el poncho, las botas y el legado del guaraní, mamita y cada delincuente, hay cada uno que se disfraza de folcloristas para traficar las ideas de la derecha en la Argentina en un repertorio que ni vale la pena nombrarlos. Respecto a que guaraní tomaba agua, yo no hablo por hablar, miren el streaming, los que están mirando el streaming, tengo mi testimonio. ¡Ay, ahí estás con guaraní, polimení! Pero brindando con agua, que ese es el asunto central, un programa de televisión, una entrevista después de la ACV y yo le propongo un brindis con agua y él lo hace porque estamos en un ámbito público y después me dice, che, pero acá habrá algún vinito que tomar. Todo el mundo en derredor suyo se espantaba con esta broma porque hay muchas leyendas sobre el guaraní. Incluso la de una casa en el barrio de Saavedra que habían alquilado un grupo de amigos para irse de guitarriada, de asado, en que según la leyenda de las dos canillas, las de agua caliente y las de agua fría, salía vino, de las de agua fría, blanco y de las de agua caliente, tinto. Pero eso ocurrió solo una vez y fue una broma para una conferencia de prensa. Habían llenado los tanques de agua, sí, de vino, porque se iba a tomar mucho, pero no es que todos los días la vida era así, no se podían lavar los platos ni bañarse las personas con vino, como para cualquiera de esta. Claro, Horacio Guaraní, sobre las canciones y sus valores. Porque las canciones siempre tienen un cometido, siempre tienen un destino. Es muy raro que el que compone de verdad haga una canción para hacerla. Siempre, por lo general, tiene un motivo, ya sea un paisaje, un lugar, una persona, una alegría, una pena. Recuerdo haber descubierto que estaba corto de vista y tenía que usar anteojos en una actuación de Horacio Guaraní en el Festival de Folclora de Cosquín en 1985. Yo estaba sentado al lado de una colega periodista. La colega periodista necesitó ir al baño, me dejó su libreta y sus anteojos porque había que pasar entre una multitud y qué hace uno cuando tiene unos anteojos de otros en la mano. Se los prueba. Y de repente, Alfonsín, perdón, Horacio Guaraní, era el gobierno de Alfonsín, que estaba allá lejos, se me vino muy cerca. Yo estaba corto de vista y no lo sabía y esa noche me di cuenta de que debía usar anteojos como esos. Guaraní en Cosquín era como los redonditos de ricota. En el momento de esplendor de Guaraní, las noches de Guaraní eran de 60.000, 70.000, 80.000 personas. y afinaba con el corazón y a veces gritaba además, pero era así en la vida. Hace muy poquito el cantautor, el cantor de folclore Santa Fecino Orlando Veracruz, que vive a la orilla del río y lleva adelante una vida rural, etc., me contó una anécdota de que Guaraní, que tenía un yate, solía amenazarlo con ir a visitarlo y un día se mandó con el yate por el río a visitarlo. No existían GPS, no existía WhatsApp, ni mucho menos. Se le dijo, ¿y cómo llego a tu casa? Y vení por el río derecho y pregunta, le contestó Orlando Veracruz. Y Guaraní había quedado de llegar un sábado para pasar el fin de semana. Ese sábado por la mañana empezaron a llegar a la propiedad de Orlando Veracruz docenas y docenas de personas. Y cuando él preguntaba, ¿qué pasa? Venimos a ver a Guaraní. Se juntaron como 5.000 personas en el lugar. Todas venían a ver a Guaraní. ¿Y cómo sabían que venía Guaraní por el río en yate? Porque Guaraní se paraba en la costa y decía, ¿dónde es lo de Orlando Veracruz? ¡Que voy para allá! ¿Dónde es? Y por el río le dieron instrucciones. Venía tomando y divirtiéndose arriba del río. Así que fue un festival, no una visita, esa llegada a la propiedad de Don Orlando Veracruz, un Guaraní del interior profundo de la Argentina aquel día. Lo tenemos cantando en la Unión Soviética. 1957, primer festival de la juventud en Moscú. Paz, paz, aloma nacida en las cumbres de las libertades, paz, mensaje que enciende de la espiga de verdes trigales. Paz, tu voz de mañana reclaman los hombres y en pos de tu aurora se alistan y marchan llevando en el pecho la dulce esperanza de hallar el camino eterno de paz. Alborada triunfal de la humanidad que va despertando, campanas de amor feliz repicar, seguir fregonando a luchar por la paz para conquistar en el porvenir el derecho a vivir libres de opresión plenos de igualdad. Habrá quienes piensen qué joven la voz de Guaraní. Es que Guaraní tuvo una carrera tremenda que duró hasta el final de su vida y se inició en los años 40 tardíos con el primer peronismo y se hizo muy fuerte en los 50 y en los 60 con el boom del folclore que también fue el boom de la gente del interior profundo de la Argentina que venía a vivir a la capital federal sintió que la música que lo representaba que la representaba no era solamente el tango muy de la ciudad de Buenos Aires y Montevideo sino también la música Montaraz la música que venía de territorios muy alejados de las grandes ciudades y que Guaraní encarnaba completamente bien así como esos ideales de época del internacionalismo. Aquí está cantando una canción por la paz en Moscú en un momento en que la guerra fría se hacía evidente y vendrían otras guerras como la guerra de Vietnam que generarían grandes movimientos mundiales en torno a la paz hoy no los hay aunque el mundo sigue en guerra y entre otras cosas el efecto de la segunda guerra mundial canción de los pájaros de Hiroshima un clásico del repertorio de Guaraní que se hacía un saludo de la guerra que se hacía Gracias. Gracias. Gracias.